Al finalizar el último fue que me dijo que tenía que pagarle para entrar, pague el 50.000 por mi persona, 50.000 pesos chilenos. Una vez más, imágenes revelan cómo efectivos policiales permitirían el ingreso ilegal de migrantes que quedan varados en la frontera para la ciudad de Tacna. La corrupción, la inspectoría mismo y también la asesoría jurídica para que ellos vean la responsabilidad que puede conllevar en estar haciendo ese tipo de actos. En las imágenes se observa claramente donde un grupo de extranjeros se encaminan con dirección al desierto, alejado de las vías y del control Santa Rosa. En otro de los videos ya se puede observar que la policía, haciendo uso del vehículo policial designado a la frontera, transporta a un grupo de extranjeros, de igual manera, con dirección al desierto. Apenas yo he tomado conocimiento de estos hechos, agradezco mucho también a los medios que nos han podido informar. De inmediato yo he puesto una investigación, he puesto que vaya un equipo de escritoría para poder nosotros determinar la responsabilidad. Ahora estamos viendo, desgraciadamente no tengo la fecha exacta de este video para poder establecer directamente la responsabilidad, por eso estoy mandando una investigación. Para corroborar los hechos, Éxitosa tuvo acceso a una entrevista con un extranjero, quien cuenta cómo ingresó para la ciudad de Tacna y la modalidad de cómo trabajaría la Policía Nacional de Fronteras para ganar un sueldo más en la línea de la Concordia. Según uno de los entrevistados, del cual mantendremos en reserva su identificación, menciona que la policía es quien, acostumbrado a todos los días, indica que los que quieran pasar, primero deberán esperar la noche. Yo me tengo que acercar a ella para consultarle, para preguntarle cómo podría ser para cruzar y ellos me tuvieron que decir, ellos me dijeron de las, yo estaba de las 6 de la mañana y yo les pregunté como a las 8 de la mañana, cómo hacía para pasar, me dijeron que esperar a la noche, a eso de las 7 de la noche cuando fuera por decir nada más. La policía te dijo que esperas a la noche. Sí, ya. Llegada la noche, en grupos diferentes y en puntos distintos, la Policía Nacional logra hacer cruzar a la población migrante por pasos no habilitados. El último grupo que permite el paso a los extranjeros sería quien cobre 50 mil pesos chilenos, que en soles vendría a ser 198 soles exactamente. Bueno, venieron 2, 3, 4 patrullas y hubieron varios grupos que ellos se ponían como 3 acá, 3 policías acá, más adelante 3 policías más, más adelante 3 policías más. Y en esa espera, ellos iban diciendo, esperan aquí un rato, esperan otro rato y nos iban adelantando el paso. A los que adentro en el paso, al finalizar el último, fue que me dijo que tenía que pagarle para entrar, pagar 50 mil por mi persona, 50 mil pesos chilenos por mi persona, 50 mil pesos chilenos por mi pareja. Pero si algún extranjero no cuenta con el dinero exigido, o bien los regresan nuevamente a la frontera, o bien les quitan los equipos de valor y hasta ropas con las cuales vestían. Aparte, me quitaron unas maletas, que traía ahí una ropita nueva, y a mi pareja le quitaron el celular, pues, para podernos dejar pasar, porque no querían cobrar más, pues, en exageración, no querían cobrar demasiado. Y nos dejaron sin nada, solamente con los pies prácticamente pelados y la ropa sucia que traíamos. Porque otras cosas de valor, como utensilios y tazas, platos de cerámica, también se quedaron ellos. Identificarlos sería imposible. Según el entrevistado, todos se protegen el rostro, con capuchas y cobrebocas. No, porque todos tenían bufandas, capuchas, pasaban montaños, ¿sabes? Están tapados. Sí, están muy tapados, muy tapados. Por un lado, el general Edinson Hernández, jefe de la región policial, ha dispuesto el cambio de la policía de fronteras y la investigación por parte de la inspectoría. De inmediato, yo he puesto una investigación. He dispuesto que vaya un equipo de inspectoría para poder nosotros determinar la responsabilidad. Ahora, estamos viendo, desgraciadamente no tengo la fecha exacta de este video para poder establecer directamente la responsabilidad. Por eso estoy mandando una investigación. Y después, también he dispuesto el cambio de todo el personal, de todo el personal de fronteras. Ahora estoy seleccionando personal que no haya ido, que no tenga estos malos antecedentes, porque nunca han ido a fronteras. Este personal que va a entrar, va a ser por primera vez, ha sido liberamente... Este personal que va a entrar, 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 va a entrar.